Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. El día de hoy les tengo esta receta de crepas deliciosa. Yo sé que les va a encantar. Ojalá disfruten esta receta y si les gusta háganme saber para hacerles más. Para la receta de las crepas vamos a necesitar 3 huevos, 2 tazas de harina, 3 tazas de leche, 1 cuarto de taza de mantequilla derretida, margarina a temperatura ambiente, no lo vayan a aventar caliente, una cucharadita de esencia de vainilla. Esto es para la mezcla. Después para decoración o acompañamiento necesitaremos otros ingredientes. Vamos a mezclar todo para revolver. Este es opcional, de 3 a 5 cucharadas de azúcar. Yo en lo personal tengo el paladar muy dulce, así que necesito 5 cucharadas. Si quieren ustedes 3 únicamente. La esencia de vainilla, la leche. Esto considerarían que es como una taza, pero en realidad las tazas las estamos midiendo con esta medida. Esta medida, 3 de estas, necesitamos de leche. Esto es una taza básicamente. La mantequilla, los huevos. Ahora vamos a mezclar todo hasta que no tengamos ningún grumo. De acompañamiento, tengo azúcar glass, unas de estas cherries. ¿Qué es esto? Pastel, dice Danielito. No, esto no es pastel. Lechera, nutella, lo que tú quieras agregarle. Pero esto es hasta después, nada más que quería enseñarles. Ahora sí, vamos a pasar con esto. Si quieren a la primera ponerle un poco de mantequilla. Más o menos, yo tengo mi medida que es como una de estas cucharaditas. Y lo que hago es, la tienes que dejar bien delgadita. Y yo hago esto. La dejo correr. A veces necesito ponerle más, depende. Si sienten que está muy espesa su masa, pueden echarle más lechita. Y miren, ya luego se corre más fácil. Nada más asegúrense de formar bien el círculo para que queden bonitas. Si quieren dejarla al nivel más bajo que tengan, yo le pongo al 2 y quedan bien. Y más o menos así tienen que quedarte. Y si las quieres ir preparando conforme vayan saliendo, yo las doblo así para que no se me vayan a enfriar. Y luego las puedes levantar de una esquina hasta con la mano, cuando sientas que ya casi está. Miren, ya tengo aquí mis crepas. Ahora, a mí me gusta ponerles nutella en la parte de adentro. Una cucharadita, nada más para darle sabor. Les puedes poner plátano, lo que quieras en la parte de adentro. Fresas y ejemplo, estas las voy a doblar diferente, pero es una forma para doblarlas o también como burrito. Y está bien delicada la tortillita, así que con cuidado. Tú eliges el grosor que quieras también. Miren, a mí me gusta ponerle azúcar glas en la parte de arriba con un coladorcito. Una cucharadita ahí. Si quieres ponerle lechera en la parte de arriba, chocolate. La lechera es más trabajosa para regarla, así que chocolate en este caso. Y de decoración. Y esta es una de las presentaciones en triangulito. Les digo, si quieren en forma de burrito también se puede. Bueno muchachas, solo quería agregar que les pueden meter también plátano, fresas. Pero yo no tenía en esta ocasión, así que únicamente puse la cremita en la parte de adentro. Pero sabe riquísimo con plátano, banana en la parte de adentro. Ojalá les haya gustado nuevamente. No olviden suscribirse, compartir y regalarnos un like. Y déjenme en los comentarios qué recetas quieren ver. Así que las veo. Chau.